Un feliz sábado y que este sábado sea feliz para cada uno. Estamos contentos hermanos de venir esta mañana y poder compartir el estudio de la Biblia con ustedes. Le digo a mi esposa, hay una iglesia que a mi me gusta ir cuando me invitan a predicar y es esta iglesia. Hace algunos meses me invitaron a predicar en una iglesia nueva, que no conocía ni la ruta. Y dije, no vuelvo más a esta iglesia. Pero hay iglesias que son fáciles de llegar. Era un laberinto llegar a esa iglesia. Yo no sé cómo llegamos, pero llegamos. Bien mis hermanos, ¿qué sábado es hoy día? Primero, ¿verdad? Primero del mes. Y el primer sábado del mes siempre es el lugar para qué? Para el Departamento de Obra Misionera. Y el hermano director, ¿dónde estás? Por aquí, allá. Aquí está. El hermano me pidió hace algunas semanas, me dice, ¿puede venir a predicarnos el sábado un sermón misionero? Y le digo, sí, sí. Estaba libre para hoy. Y dije, mejor es dar que recibir, ¿no? Bienaventurada cosa es dar que esperar, ¿no? Que recibir. Entonces, cuando uno predica, uno está dando, ¿verdad? Y es parte de los dones que Dios nos ha dado. Estoy pensando en el último discurso que dio el pastor Wilson, en el último congreso que tuvo la Iglesia Adventista, el último congreso mundial. El pastor, el sábado, cuando finalizaba el congreso, él dio un mensaje para todos los delegados del mundo que habían asistido al congreso. Y el pastor dijo, hay cosas que me alientan y hay cosas que me preocupan de la Iglesia Adventista. No porque no sea la Iglesia Adventista el pueblo de Dios, el remanente que sustituye al Israel antiguo. No es eso lo que me preocupa. Yo estoy seguro que la Iglesia Adventista es la Iglesia remanente. Amén. Y nosotros estamos seguros que somos pueblo de Dios, ¿o no? Amén. Es muy importante que nosotros estemos seguros de que este es el pueblo que Dios ha elegido. Amén. Para el propósito final. Pero él dijo, de la Iglesia Adventista hay algunas cosas que me preocupan. Me preocupa que la Iglesia Adventista pierda su unidad. Me preocupa que la influencia del mundo esté entrando en el seno de la Iglesia. Me preocupa la apostasía que tiene la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista gana muchas almas y está perdiendo muchas almas. Y me preocupa el saber que Cristo ya viene, aunque en el Congreso se tomó la decisión de que la venida de Jesús es pronta y que la Iglesia debe estar en movimiento, predicando el Evangelio. Esas cuatro cosas le preocupaban a él. Y pensando en el Departamento de Obra Misionera, ustedes saben que cuando la Comisión de Nombramientos nombra el director y la directiva del Departamento Misionero, es como decirle, aquí te mando una papita caliente a ver cómo tú la partes y la comes bien, ¿no es verdad? Porque las estadísticas de la Iglesia dicen que una Iglesia misionera es una Iglesia donde el 30% de la hermandad trabaja. El 50%, mira qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a hacer el director misionero este año? Me pongo aquí donde está... Sí, yo amanecí con una garraspera hoy día y justo estaba pensando en el agua. Normalmente no me gusta tomar agua delante de la gente, me da vergüenza, pero hoy necesito agua. Muy bien, espero que no se vaya a caer. ¿Dónde estábamos? En el 50%, ¿verdad? Una Iglesia misionera es una Iglesia que el 30% de sus miembros trabajan en la obra misionera. El 50% de los miembros está pendiente a ver qué va a pasar este año con la nueva directiva y qué va a hacer. Pero lo más triste es que es el otro 20% que queda, ¿verdad? 30, 50, 80, el otro 20% que queda empuja el carro en sentido contrario del programa misionero. Diríamos entonces que el 30% sale afuera y corre, visita, toca puertas de estudios bíblicos. El 50% si estaríamos ilustrando cómo se empuja un carro que se le murió la batería, ¿verdad? En nuestros tiempos los carros se lo empujaba, se lo ponía en segunda y arrancaba, ¿no? En nuestros tiempos pasados, ¿no? Hoy los carros no prenden así empujándolo, poniéndolo en segunda y empujándolo y prende. No, no, así no. Ahora hay que ponerle un cargador, ¿verdad? De batería. Entonces, hagamos de cuenta que la iglesia es un carro que se le murió la batería. Pero es un carro antiguo, donde hay que empujarlo y prende. Uno lo empuja, corre y el carro prende, ¿verdad? Muy bien, entonces, la obra misionera es que el 30% están empujando el carro para que corra y prenda. El 50% se sube en el techo del carro para aprovechar el paseíto, ¿no? Pero el 20% se pone delante del bumper y empieza a empujar el carro para atrás. Esa es la estadística de una iglesia misionera. Está feíto el ejemplo, ¿verdad? Porque mejor sería bueno que los 50 que se suben para que lo pasen empiecen a empujar el carro y el 20% que es tropiezo también se pongan al lado del 80% y todos empujemos el carro para que prenda y corra. Pero esa es la realidad de la obra misionera en la iglesia nuestra. Pensando en esto, cuando el director misionero me dice, predique un sermón misionero que aliente a la iglesia a salir a la obra misionera. Y hoy le pregunté, ¿cómo va la obra misionera? Me dice, estamos en eso, ¿verdad? Entonces pensé, ¿cuál sería un remedio? Acuérdense, hermano, un sermón es plantear un problema y resolverlo con la Biblia. Ese es un sermón. ¿Sí? Un sermón se resuelve con la Biblia. Entonces pensé, ¿cómo hacer que la iglesia sea más activa en su obra misionera? Y el problema no está en que el departamento misionero tenga un gran presupuesto. Un buen presupuesto es bueno, pero eso no determina el éxito de la obra misionera en una iglesia. Que la comisión de nombramientos haya nombrado un buen equipo en la dirección misionera es bueno, pero no garantiza el éxito de la obra misionera. Que tengamos hermanos de diferentes nacionalidades aquí tampoco garantiza el éxito de la obra misionera. Entonces, ¿qué puede garantizar el éxito en la obra misionera? ¿Cuál puede ser ese motor que impulse a la iglesia a realizar la obra misionera con éxito? Ahora, tener un buen plan de trabajo es bueno, pero un buen plan de trabajo no determina el éxito tampoco, si no se lo aplica a la iglesia. Estoy recordando hace unos 20, 25 años atrás, cuando elaboramos un plan misionero, la iglesia lo entendió así, que elaborar un plan misionero para salir a predicar significaba que había que comprar equipos, televisores, bocinas, parlantes, y los hermanos, yo no sé cómo, el día del inicio de la campaña misionera, mostraron micrófonos, parlantes, todo lo que ustedes tienen, pero nuevo. Música, todo nuevo. Y entonces el anciano me dice, con este equipo nadie nos vence. Yo le digo, ¿y quién les digo eso? No, digo, estamos bien armados. Tenemos todo para hacer la predicación. Yo le dije, ¿y quién les garantiza a ustedes que por haber comprado buenos micrófonos, buenos equipos de música, para todo, todo el programa, ¿verdad? Pantallas para los cantantes. ¿Quién les garantiza a ustedes de que esto les va a dar el éxito en la predicación? Bueno, vamos a ver en esta mañana. El sermón de esta mañana no está directamente destinado a salir a la calle. Tiene que ver con otro asunto. Vamos al texto entonces, vamos a leer el texto. Vamos al libro de Ezequiel. El capítulo 47. ¿Tienen el texto? Vamos a leer. Parece que aquí es una competencia de natación. El texto, ¿verdad? Dice, Ezequiel, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Primera idea, casa. Y aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa. Segunda idea, aguas. Hay aguas que salen de una casa. ¿Hacia dónde van esas aguas? Hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur. ¿De qué cosa? Casa, altar, aguas. Casa, altar, aguas. ¿De qué casa estamos hablando? De el santuario. Muy bien. Ya estamos bien. Muy bien. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. ¿Qué es un cordel? Algo para medir. Bueno, no, no, no expliquemos nada. Muy bien. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió cuántos codos. Mil codos más o menos es unos 500 metros. En castellano, ¿no? 500 metros. Muy bien. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos. Unos 500 metros, unas 5 cuadras. Y me hizo pasar por las aguas. ¿Y hasta dónde le daban las aguas? Hasta los tobillos. Entonces, midió otros mil y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas. Luego midió otros mil y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los lomos? De la cintura para arriba, ¿verdad? Muy bien. Y midió otros mil y era ya un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Sigamos. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, dice Ezequiel, vi que en la ribera del río había muchísimas, ¿qué cosas? Muchos árboles a un lado y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán hasta el Arabá y entrarán en el mar. Aquí el mar es el mar muerto, que también se le llama el mar grande. Entonces, entrarán en el mar muerto y entradas en el mar, ¿qué entraba en el mar? El río, ¿verdad? Las aguas que salían de la casa y que se convirtieron en un río llegaban al mar. Al mar muerto y recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos, ¿qué cosa? Vivirán. Y habrá muchísimos, ¿qué cosa? Peces. Por haber entrado allá, estas aguas y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrara en este río. Está interesante el cuentito, ¿verdad? El relato está interesante. Muy bien. Vamos entonces a explicar lo que hemos leído. ¿Qué es lo que sucede en estos versículos? ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, lo que acabamos de leer es una visión. Una visión que recibió el profeta Ezequiel. Una visión de lo que le sucede a un hijo cuando se consagra a Dios. Y usted dirá, ¿y dónde sacó esa idea? Aquí no habla nada de eso, de consagrar a Dios. Entonces, lo que sucede con un cristiano cuando decide consagrar su vida a Dios definitivamente. Eso es lo que hemos leído. Ahora yo le voy a explicar cómo sucede eso. Entonces, Ezequiel tiene una visión y en la visión él va a contemplar la consagración de los cristianos y el futuro de los cristianos. Él, en primer lugar, hay tres cosas que vamos a encontrar aquí en la lectura. En primer lugar, Ezequiel contempla una casa. Esa casa es el templo de Dios. Esa casa es el santuario de Dios. En otras palabras, lo que Ezequiel está viendo es una iglesia. Una iglesia con sus miembros. Ezequiel contempla el templo de Dios. Y del lado derecho del templo de Dios, debajo del altar, debajo del altar, salía un hilo de agua. Y ese hilo de agua cruzaba la ciudad y finalmente desembocaba en el mar. En el mar muerto. Primera idea. Segunda idea. Luego Ezequiel ve a un hombre con un cordel. Un cordel sirve para medir los que construyen. Usan el cordel muchas veces, ¿verdad? Muy bien. El cordel. Y la orden mide mil codos. Mide 500 metros. Y luego pasa por aquí, por estas aguas. Y dice que cuando se midieron los primeros mil codos y él pasó, el agua le daba por los tobillos. Pero cuando midió mil codos más, el agua ya le daba en las rodillas. Mil codos más, el agua ya le daba en la cintura. Mil codos más, el agua ya le daba a la altura del corazón. Graben la idea. Agua en el corazón. Muy bien. Mil codos más y ya el hombre no podía pasar caminando. ¿Por qué? Porque ese hilo que salía del lado derecho del santuario, esa agua que salía, ya se había convertido en un río. Un río profundo donde ya no se podía pasar caminando. Si no, había que empezar a nadar para poder llegar al otro lado. El río ya era caudaloso, ya era profundo, era enorme y no se podía pasar caminando solamente a nada. La tercera parte de la visión es que ese río que entra en el mar muerto y se le dice mar muerto, ¿por qué? Porque es un mar que no tiene... El mar muerto existe, de paso. Estamos hablando de algo real. El mar muerto se le llama mar muerto o mar grande porque es un mar que no tiene vida. Es un mar que su agua es ocho veces más salada que el agua del océano. Y el mar muerto, ahí no hay vida en su interior. Es decir, en el mar muerto no hay peces. No hay peces. En la orilla del mar muerto hay mucha arena y hay mucha brea o betún. Que los griegos en esos años de antaño, ellos usaban el betún y la brea para sus negocios, para sus trabajos. Entonces, el mar muerto es un mar sin belleza. Es un mar sin alegría. Es un mar que está muerto. El desagüe de la ciudad de Jerusalén, todo el desagüe de la ciudad de Jerusalén desembocaba en ese mar. Como en todos lugares, ¿no? Ustedes saben que los desagües de Estados Unidos van al mar. Como en todos lugares. Entonces, no es nada novedoso que las aguas de la ciudad de Jerusalén lleguen al mar. Pero al mar muerto. Ahora, comprendimos la visión, ¿verdad? Vamos a resumir la visión. ¿Qué ve y se quiere la visión? Ve la casa que es el templo de Dios y del altar, dice que sale agua y esa agua se va por debajo del sistema, del desagüe del templo y se resbala por ahí y se va por el desagüe de la ciudad y finalmente esa agua llega al mar. Pero interesante, cuando esa agua llega al mar muerto, se produce un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Ese mar queda muerto, pero con el agua que sale del templo y llega a ese mar, ese mar comienza a tener vida. Ese quiere la visión, ve peces nadando en el mar que antes no había y luego ve que en ambas orillas de ese mar había, ¿qué cosa? Árboles. Y eran árboles que daban frutos y había peces y entonces la visión termina allí. Esta visión lo vamos a espiritualizar ahora. ¿Qué representa esa agua que sale de debajo del altar? ¿Qué representa? ¿Qué representa esa agua que sale debajo del altar en el santuario, en el templo? En este caso, esa agua no representa a Jesús. Vamos a la Biblia, vamos al libro de San Juan, el capítulo 7. San Juan, capítulo 7, vamos a leer los versículos 37 al 39. Justamente la Biblia está hablando ahí de ríos de agua viva. Dice, en el último gran día de la fiesta, ¿qué fiesta? La fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta de las cabañas. En el último gran día de la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, ese es un extra, no le voy a explicar mucho, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo Jesús el último día de la fiesta de los tabernáculos? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pareciera que el agua es Jesús ahí, ¿cierto? Pareciera. Muy bien, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. ¿De quién va a correr espiritualmente ríos de agua viva? De los cristianos que creen en Jesús. Los cristianos que aceptan a Jesús, los cristianos que tienen sed espiritual y van a Jesús, de su interior de esos cristianos correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo Jesús del Espíritu del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido, ¿qué cosa? Aún glorificado. Entonces, aquí, en la visión de Ezequiel, el agua no representa directamente a Jesús. ¿El agua representa a quién? al trabajo del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. El trabajo del Espíritu Santo. Ahora sí va quedando claro, ¿verdad? Entonces, este río que sale de debajo del santuario, entra en el desierto, llega al mar muerto, y de pronto el mar muerto cobra vida. El mar muerto se purifica y es el símbolo del trabajo del Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién representa el mar muerto? Espiritualmente. El mar muerto somos nosotros. Mientras el Espíritu de Dios no entra en nosotros, seguiremos siendo mares muertos. Y acuérdense que en el mar muerto no hay vida. En el mar muerto es más alado. No hay peces, no se puede vivir. El mar muerto no tiene alegría, no tiene belleza, no tiene nada interesante del mar muerto. Nuestra vida sin Cristo no tiene belleza, es alado, agrio. No es nada interesante. Pero cuando el agua entra en el mar muerto algo especial se produce. Cuando el agua que sale del santuario y llega y entra en el mar muerto en la visión Ezequiel ve ahora un agua pero diferente donde ya puede albergar vida y ve peces ahí felices saltando de colores pero también ve en la orilla ¿qué cosa? Árboles. Entonces ahora ya este mar es capaz de producir vida. ¿Cierto? Es capaz de producir vida. Entonces cuando el agua del Espíritu Santo entra en nuestra vida nuestra vida es capaz de tener belleza. nuestra vida cambia nuestra vida es diferente. Muy bien. Ahora Jesús dice que el último día de la gran fiesta de la fiesta de las cabañas o los tabernáculos los judíos celebraban la fiesta de las cabañas o los tabernáculos una vez al año y era una fiesta que duraba siete días y paralelo a la fiesta de las cabañas o los tabernáculos se celebraba la fiesta de las aguas. Entonces el último día de esta gran fiesta los israelitas en esa fiesta salían con sus carpas al desierto y ahí sale que los jóvenes acampan en carpas a las afueras de las ciudades entonces en el día de esta fiesta no había el fin de esta fiesta sin sacrificio. Al finalizar la fiesta en el altar se sacrificaba el cordero en el atrio ¿verdad? ¿Dónde estaba el altar? En el atrio del santuario en el atrio del santuario ahí sobre el altar se sacrificaban los corderos y eran muertos parte de la sangre de los corderos el sacerdote lo recogía para el servicio del santuario el resto de la sangre se resbalaba por las piedras del altar ¿y a dónde iba esa sangre? Parte de la sangre lo necesitaba el sacerdote para el servicio del santuario pero el grueso de la sangre ¿a dónde iba? ¿a dónde iba? Al mar muerto ¿por qué? porque cuando se lavaba el altar se usaba ¿qué cosa? agua ¿por qué se tenía que lavar el altar? porque había ¿qué cosa? sangre entonces la sangre y el agua se mezclaban y se iban por el desaguadero por el sistema de desagüe que tenía el santuario y que empataba con el sistema de desagüe de la ciudad entonces por el desagüe de la ciudad ¿corría qué cosa? del templo ¿no? porque corría todo lo que la gente en sus casas ¿no? pero del templo del templo lo que se iba lo que se resbalaba lo que se iba al mar muerto era sangre y agua la sangre de los corderos y el agua que se limpiaba el altar todo eso se iba al mar muerto sangre y agua se combinaban dos cosas sangre y agua esta sangre y esta agua se iban por el desaguadero por debajo del altar se juntaba con toda la agua de la ciudad y finalmente atravesaban el desierto y llegaba hasta el mar muerto ahí llegaba el agua y la sangre ahora Ezequiel vio en esta visión años atrás la visión de quien a través de la muerte de los corderos cuando los judíos celebraban las fiestas y mataban los corderos Jesús no había nacido ¿cierto? Jesús nació después pero Ezequiel en esta visión él estaba viendo que el sacrificio de los corderos de los animalitos simbolizaba a quien a Jesucristo la sangre pasa a través del desierto y llegaba al mar muerto la sangre de Jesús tiene que pasar por este mar muerto ¿para qué? para que así como el mar muerto recobraba vida la sangre y el agua espiritualmente tienen que darnos a recobrar vida en nuestra vida espiritual la sangre de Jesús y el agua del Espíritu Santo tiene que hacer un milagro en nuestra vida en el mar muerto el milagro era que ahora empezaron a abundar peces de todos colores y variedades pero que en las orillas del mar también ahora hay árboles entonces la sangre y el agua hicieron un milagro en la visión de dar vida peces plantas la sangre de Jesús y el trabajo del Espíritu Santo tiene que obrar en nuestro mar muerto ¿qué cosa? un milagro ¿cuál es el milagro? tal vez que salten peces tal vez plantas árboles en nuestra vida pero algo tiene que pasar en nuestra vida por el trabajo ¿de qué cosa? del Espíritu Santo y el sacrificio de Jesús muy bien yo puse una pregunta aquí donde entra la sangre de Jesús entra la vida ¿estamos de acuerdo? antes cuando no teníamos a Jesús éramos seres como el mar muerto y quizás la idea nuestra era vive goza que mañana morirá porque no teníamos esperanza pero ahora nuestra vida en Cristo ha cambiado ahora nuestra vida en Cristo es diferente nuestra vida en Cristo es una vida que trae frutos para vida eterna nuestra y frutos ¿para qué? para que otros puedan venir también al conocimiento de la palabra del Señor ahora ¿cuánto decimos que hay cuerpos muertos en la iglesia? ¿cuándo decimos que hay cuerpos muertos en la iglesia como el mar muerto? no acuérdense que hoy no estamos hablando de obra misionera para la calle miren hace como 37 años yo estaba en el aula de clase en el Perú listo para graduarme en teología pero antes de graduarnos teníamos un desafío el desafío era que todos los próximos graduantes de teología tenían que participar de una campaña misionera para ver lo que hemos aprendido en las clases ese año la campaña misionera para los graduandos tocó en Guayaquil en Ecuador así que cuando nos dijeron jóvenes se van a Guayaquil a la campaña misionera wow que alegría ¿no? no vamos a ir a otro país a predicar el evangelio a hacer campaña misionera y después que vuelvan de esa campaña entonces ustedes se gradúan entonces lo único que uno piensa es el viaje y comprarse la ropa como hacen a veces un programa de damas uff todo el mundo que ropa me pongo no que comida las cocineras y todo lo preparan menos el programa entonces nosotros estamos contentos porque nos íbamos a Guayaquil al Ecuador a la campaña y con ¿qué predicador? con el evangelista de la división sudamericana o sea el número uno de sudamérica que en esos años era el pastor Daniel Belvedere tremendo predicador pero cuando saltó se murió Belvedere muy bien entonces en el aula de clase cuando íbamos a salir de viaje entró el director de la universidad y nos dijo jóvenes he venido para orar por ustedes porque ustedes ahora mismo están viajando el bus está ahí el bus les va a llevar hasta la frontera con Ecuador y de ahí tomarán otro bus ya ecuatoriano y llegarán a Guayaquil escuchen bien lo que les voy a decir el pastor Eleodoro Rodríguez entró al aula de clase y nos dijo yo he venido a orar por ustedes porque ustedes se van en una tremenda misión el evangelista de la división sudamericana espera frutos de ustedes él va a ser el predicador pero ustedes van a llevarle los bautismos al pastor así que no no piensen que es ropa ternos zapatos viajes no no ustedes van a ir a sudar la gota gorda ya como los marinos cuando los llevan al sacrificio ¿no? pero el pastor nos dijo una sola cosa que tiene que ver con el tema de hoy ¿cuándo podemos decir en la iglesia que tenemos mares muertos sentados? el pastor nos dijo que no haya pecado en Israel ustedes se van a una campaña misionera ustedes son próximos graduandos al ministerio de pastores que no haya pecado en Israel hoy cuando hay pecado secreto oculto en el seno de la iglesia puede haber frutos porque hay hermanos fieles que sudan la camiseta en el trabajo misionero pero hay una maldición entonces si ustedes quieren tener un buen año misionero la misma pregunta del pastor es para ustedes que no haya pecado secreto aquí en la iglesia el que confiesa su pecado y se aparta hallará que cosa más el que no lo confiesa pues allá es verdad y el que sabe y no le ayuda a su hermano se hace que cosa cómplice del pecado de su hermano ahora Dios puede obrar en una iglesia aún infructuosa defectuosa como es la iglesia Dios puede obrar pero no con las bendiciones que él quisiera verdad ahora Dios puede hacer muchas cosas por su iglesia él está deseoso de hacer muchas cosas por su iglesia pero nosotros tenemos que cosa que caminar al son de la música de Dios termino contándoles una experiencia como Dios puede obrar en el corazón de sus hijos el primer año de trabajo yo estuve en una campaña misionera de la misión ya a nivel nacional del norte del Perú y fuimos a una ciudad donde el evangelista dijo aquí vamos a hacer la campaña y era mi primer año de trabajo en la campaña yo fui maestro de ceremonias y en el día tenía que salir a visitar a dar estudios bíblicos y había el esposo de una hermana que no era adventista él era profesor en un colegio pero él no era adventista y la esposa cuando empezó la campaña se acercó a nosotros y nos dijo yo ojalá que en esta campaña misionera mi esposo pueda abrir el corazón a Dios yo en la casa le hablo él conoce pero es duro ahora Dios puede hacer algo por los duros vamos a ver entonces nosotros fuimos a la casa del hermano y le hicimos una visita especial de amistad de cortesía presentándonos quienes éramos etc y el hermano el esposo nos recibió de buena manera y nos dijo esta es su casa cuando ustedes quieren vengan aquí y empezó el día de la inauguración él vaya y él fue a la inauguración pero en esos años nunca se empezaba a hablar directamente de religión se empezaba con los temas sociales la familia el hogar los jóvenes las drogas el alcohol presupuesto etc y cuando entramos a los temas religiosos los mejores temas que nosotros queríamos que él escuchara para plomar su decisión en la fe no iba y nosotros estamos preocupados porque los días que él iba eran temas pero los temas cruciales que nosotros queríamos que él escuchara para que no iba así que a mí no me tocó visitar esa casa a otro misionero le tocaba visitar esa casa y este hermano cuando yo voy me empieza a contar chistes es un relajo ese hombre es la casa y la hermana se pone roja porque me paga esa ventista de años pero él es un relajón me cuenta chistes hasta ver chistes colorados y yo tengo que aguantarlo ahí pero ahí está en la clase del curso bíblico en su casa pero entonces el misionero decía yo no doy muchas esperanzas con este hermano así que vinieron los temas ya estábamos dos meses predicando todas las noches y vinieron los temas de decisión y este bandido no llegaba así que llegó la fecha ya programamos el primer bautismo y anunciamos a toda la gente teníamos en dos turnos a las seis y media el primer turno y a las ocho de la noche el segundo turno y en cada turno entraban unas tres cientos personas o sea cada noche teníamos unas seis cientos personas no adventistas que estaban asistiendo a la campaña en conferencia yo lo estoy hablando pues hace 35 años atrás cuando se hacía campañas grandes bueno anunciamos la fecha del primer bautismo porque la campaña tiene que terminar tres meses era la campaña y nos vamos así que anunciamos la fecha del primer bautismo entonces todos eran seis misioneros que estaban dando estudios bíblicos y cada uno le pedíamos frutos del trabajo verdad esa campaña se bautizaron 180 hermanos de los 600 que asistieron se bautizaron 180 más 80 que tenía la iglesia se armó una tremenda iglesia bueno pero el asunto es de este hermano el viernes por la noche y el sábado era el bautismo el viernes por la noche él se acerca y nos dice yo sé que mañana hay bautismos yo sé también que he faltado a media campaña a media campaña he faltado pero mañana yo quiero ser el primero en bautizarme y nosotros no lo creíamos y dije será cierto o es otro chiste que tiene él ahora directamente con nosotros y yo le digo hermano usted está seguro de lo que me dice yo quiero ser el primero en bautizarme mañana y le dije ¿por qué el primero? me dice porque yo no quiero meterme en aguas de tanta gente quiero la primera agua limpia la primera agua esa la quiero entonces hermano dice pues estamos felices pero jugando estamos felices y nos dice ustedes creen que yo porque no he venido a la campaña no dice yo ya ya acepté la sangre de Jesús y dice pero hay un detalle mi esposa no sabe entonces yo no quiero que mi esposa sepa nada sino que sea una sorpresa para ella cuando se abre la oración del bautismo yo sea el primero que entre y así fue el hermano se bautizó y después en el colegio le decían tú eres ahora una oveja eres un corderito como cordero te llevaron te engatusaron ahí ahora ya eres oveja como él era profesor pero después él llegó a ser un tremendo predicador y tremendo líder ¿por qué? porque él dejó que el agua entrara en su corazón y la sangre de Jesús también entrara en su corazón ahora yo pregunto para terminar ¿cuántos quisieran esta mañana a coger la visión de Ezequiel y dejar que el agua del Espíritu Santo pueda obrar milagros en su corazón y una vez más aceptar la sangre de Jesucristo en su corazón para que haga posible la unión entre el agua y la sangre dar vida que dejésemos que dejásemos nosotros de ser mares muertos y que podamos ser un mar donde haya ¿qué cosa? vida peces plantas un un mar diferente ¿verdad? solamente Cristo y el Espíritu Santo pueden hacer ese milagro en nuestra vida ¿cómo podremos tener éxito en la obra misionera? cuando tengamos siempre la sangre perdonadora de Jesús en nuestro corazón y tengamos la influencia del agua del Espíritu Santo que nos impulse a hacer algo por alguien ¿cierto? decirle a alguien que hay salvación en Jesús bueno toda la iglesia está conectada con el mensaje de esta mañana y eso es bueno eso es bueno porque ustedes serán de gran ayuda al departamento misionero de gran ayuda y la iglesia será bendecida por el esfuerzo que ustedes hagan más la bendición de Dios vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar para que Dios bendiga el trabajo misionero de la iglesia en este año querido padre que estás en los cielos hoy hemos entendido a través de esta visión que tú quieres hacer algo bueno en nuestra vida y que tú puedes dar poder para que tu iglesia siga predicando el evangelio de salvación oramos en esta hora señor para que tú puedas usar el talento los dones las habilidades que Dios ha dejado a tu iglesia para poder predicar el evangelio y que muchas almas puedan venir al conocimiento de tu palabra y puedan tener la misma esperanza que nosotros tenemos de ser salvos cuando tú vuelvas llévanos señor a nuestros hogares con tu bendición pensando en el regreso de Jesús y nuestra salvación también por amor a Jesús oramos y te agradecemos en esta mañana amén vamos a cantar el himno número 404 para concluir este servicio a cualquiera parte de Dios que nos ha permitido que nos haremos que nos haremos en esta mañana a la mañana de Dios